Me cumplo con todos los requisitos, tenemos la experiencia necesaria, hemos trabajado ya con el doctor Salvador Romero. Se trata de Miguel Ángel Guzmán, por 10 años vocal de la entonces Corte Nacional Electoral, desde el 2001 al 2011 en Tarija, y artífice de casi 8 procesos electorales en toda su carrera profesional, y hoy es uno de los que anticipa su postulación para volver a la hora Tribunal Electoral Departamental. Guzmán recuerda haber organizado una de las primeras elecciones combinadas, nacionales y subnacionales. Dice que son muy difíciles, pero no imposibles. De hacerlo hay que hacerlo bien para justamente no existan las observaciones que han existido ahora. Tendría que ser gobernador, ya no hay subgobernador en Tarija por supuesto, tendría que ser gobernadores, alcaldes y las nacionales. Tres papeletas más o menos, es complicadísimo, es complicadísimo, para la población más que nada. Bueno, en las ciudades no hay mucho tiempo, pero el área rural, sí, ahí sería un poco más complicado. De fijarse los plazos previstos, la elección nacional podría realizarse el mes de abril del próximo año, y las subnacionales transcurridos los siguientes seis meses, vale decir en el mes de octubre, lo que prorrogaría el mandato tanto de las autoridades legislativas y ejecutivas tanto del ámbito nacional como de las regiones. Autoridades locales insisten en que ambas elecciones deben realizarse de manera conjunta, tomando como antecedente lo que pasó el año 2005. Eligieron de manera simultánea al presidente, vicepresidente, diputados, senadores del ámbito nacional, prefectos en ese momento y alcaldes municipales y concejales. Por lo tanto, hay la muestra de que el pueblo boliviano tiene madurez democrática y el ciudadano sabe diferenciar a qué autoridad va a elegir. ¡Gracias!